Huele a otra categoría. Así se ha referido Abel Gómez, entrenador del Recreativo de Huelva, al partido que juega el decano este fin de semana en la quinta jornada de la Primera Federación. El Castellón, líder, visita al nuevo colombino para medirse a un recre que tampoco conoce la derrota. El míster del recre habla de los jugadores que estaban tocados, como Josiel, Sergio Díez, Pablo Caballero o Pinillo. La semana ha ido bastante bien. La verdad es que han podido completar casi toda la semana de entrenamiento. Josiel es lo único que le quitamos un poco de carga algún día, pero han llegado todos bien al partido. El único es Pinillo que está en su proceso todavía y Pablo, bueno, pues que no está al 100%, pero está muchísimo mejor. Sí, sobre todo partido que huele a otra categoría. Es verdad que somos de equipos históricos. Nos vamos a tener enfrente un rival que ya la temporada pasada hizo playoff a segunda división, que ha empezado muy bien la temporada, que está líder junto con el Ceuta y, bueno, un partido sobre todo muy bonito, complicado como todos los de esta categoría, pero en el que tenemos puesta mucha gana y mucha ilusión. El Castellón, a excepción del empate ante el Antequera, cuenta sus partidos como victoria y Abel Gómez analiza a un rival que será complicado y que está llamado a estar muy arriba. De hecho, marcha líder. El míster en duda sobre la posible formación del decano y una repetición de defensa de cinco o implantar tres centrales cuando se esté defendiendo. Tiene jugadores importantes, algunos de ellos conozco muy bien, como Raúl Sánchez, que lo he tenido yo como entrenador, para mí uno de los mejores jugadores de la categoría. Y en ese aspecto nos da la posibilidad de buscar la opción de cuando nos toque defender, defender de la mejor manera. El otro día no éramos tres centrales, éramos tres centrales solo cuando teníamos el balón nosotros, cuando no lo teníamos en defensa fuimos en línea de cuatro y bueno, para mañana buscaremos la mejor opción que nos pueda interesar. El juego del Recre pasará una jornada más por las botas de Luis Alcalde, uno de los pilares del club esta temporada y que maravilló al nuevo colombino primero la temporada pasada con el Antequera y esta, en la primera jornada, vestido de albiazul. Tras tres empates consecutivos a cero y un menor aporte en jugadas ofensivas, el entrenador del Recre lo defiende. Yo entiendo que muchas veces nos fijamos en el futbolista solo cuando tiene el balón y por ejemplo, el otro día Luis hizo un partido muy, muy inteligente en lo que le habíamos pedido, que era partir como falso nueve, viniendo a espalda de medio centro, atrayendo a sus centrales y el espacio ese que se generaba lo aprovechamos con Calle y con Nacho yendo ahí. Creo que a nivel táctico hizo cosas muy bien, lo que pasa que yo entiendo que desde la televisión o de fuera solo vemos o analizamos al futbolista cuando tiene el balón. Sábado, ocho de la tarde, en el nuevo colombino, partido de otra categoría entre el decano del fútbol español, Recreativo de Huelva y el Castellón.